gracias a mario un saludo gigantesco para toda la gente linda bienvenidos a la escuela de la magia entramos al filo del fin de semana el último del mes de junio cuando ya se abre la ventana para el final del año comenzamos el final del año si a partir de julio esto ya pasa rapidísimo un saludo para toda la gente linda bienvenidos los jueves normalmente hablamos del templo de cada isha y de cosas del espíritu humano cosas del alma humana aquello que nos nos pone a pensar tema para hoy aunque no precisamente de cada dicha pero sí es algo que todo el mundo debe tener en cuenta y del cual hemos oído hablar un millón de veces pero no le prestamos atención cambie de actitud entonces uno se queda pensando bueno cambio de actitud que es cambiar de actitud y porque lo decimos hoy porque es lo que vamos a necesitar en el mes de julio y en el mes de agosto para la siembra de septiembre de la nueva vida para el año entrante comencemos a ventilar un poquito las cosas que esa actitud ok básicamente en aviación gracias a mi instructor el capitán valencia aquí en el aeropuerto guaymaral y a la capitana adriana allá en la ciudad de hollywood de miami el aeropuerto de north perry y actitud en aviación es cuando uno tiene un control sobre el avión y y lo lleva en vuelo recto nivelado y hacia un norte específico o hacia un rumbo específico y no está ahí moviéndose para un lado para el otro dando vueltas no si nos lleva equilibradito qué pasa con la actitud del ser humano tenemos varias actitudes comencemos por el principio el pobre city el pobre pobrecitismo es una actitud pésima la gente que es quejambrosa la gente que es atenida la gente que se vuelve nada por cualquier situación de la vida una persona que está perdiendo un semestre se desespera se enloquece se acabó toda su existencia la niña que acaba de terminar una relación entonces ya perdió el horizonte se va a quedar solterona se va a quedar sin hijos se le acabó la juventud se le acabaron las ilusiones se le acabó el pipí bueno el carro ok y que cada actitud toma la actitud de perdedora depresiva triste amargada que ya está a punto de cortarse las venas y de suicidarse esa es otra actitud la persona que pierde un negocio que pierde un empleo se dedica y cae en la desesperación el que se endeuda y le debe muchísima plata a los bancos ya todo el mundo le está pidiendo al otro día venga me presta plata esa es una actitud también fea a ver cómo consigo quien me arregle mi problema porque a mí me queda grande arreglarlo entonces tenemos una serie de actitudes que van desde lo más bajo de vibración mental hasta lo más alto de vibración mental pasando por aquellos que no tienen actitud pues tenemos las actitudes más bajas la pereza la dejadez la suciedad el pobrecitismo la auto lástima actitud es la voluntad con la cual ejecutó una acción o no ejecutó nada la acción de la pereza es una acción negativa la acción de la dejadez porque igual necesita uno actuar debe hacer un gran esfuerzo mental para quedarse todas las mañanas hasta las 11 y media del día en la cama por un lado el cuerpo le está diciendo oiga levante se mueva se va al menos vaya al baño por el otro lado la mente dice no que jartera que me levanto otra vez a lo mismo no tengo nada que hacer mi vida no vale la pena no tengo para el desayuno no tengo para el almuerzo y viene viene la quejadera se requiere de una acción para ello hay otra gente que está en la mitad y es donde está una palabra que tiene un contenido entre medio ordinario grosero pero que es muy representativa y es el importaculismo ya es una palabra que está reconocida por la academia es de aquel tipo de personas que actúa por eso viene la palabra actitud de actuar que actúa sin que le importe 5 la vida nada le importa entonces le da igual arriba abajo hambre no hambre comida no comida sueño no sueño todo le importa 5 esa persona no toma partido de nada no tiene nada es una carga para la sociedad es una persona que es una carga para la familia es una persona inerte es una persona que lo único que hace es generar conflictos donde quiera que esté desaseada sucia desordenado generador de conflictos no le importa nada y tenemos la actitud de la gente que debería ser todo el mundo la gente que busca recursos la gente que no se deja milanar la gente que tiene un acto de vida de emprender algo pero aclaro emprender algo no es emprender algo dentro del mundo del facilismo entonces mucha gente va mami señor mami porque no hipotecas la casa y me prestas la plata que es que quiero montar un restaurante quiero llegar muy lejos papi porque no me prestas la plata para montar un negocio y señores del banco présteme una cantidad de plata voy a montar un almacén eso no funciona a pesar de tener una actitud de grandeza tiene un sistema de facilismo eso no funciona aquí la actitud de una persona debe ser confrontadora enfrentadora si a la gente no le guste ni poquito mire a la gente no le gusta cuando alguien es frentero cuando alguien se sale del común denominador del protocolo establecido de ese tipo de de elementos disfrazados de la vida si no va directamente como son las cosas pan pan vino vino uno tiene que tener una cosa en la vida se llama carácter y actitud entonces la gente que tiene actitud es la gente que se disciplina consigo mismo que tiene un control sobre sus emociones que está que deja de estarle contando a todo el mundo sus planes sus sufrimientos sus proyectos lo que le pasa lo que no le pasa porque no le importa estar publicando su vida pero se exige por estar cada día mejor y no como la actitud negativa donde la gente se exige cada día por estar peor mire cojamos una persona de rietas a mí me encanta cuando podemos hablar así abiertamente sin colocarle esto tantos tapujos de palabras bonitas y poéticas hay momentos de momentos y temas de temas hay temas para hablar bonito hay temas para hablar con términos de ciencia hay para dárseles uno importante no pues no se les da importante cuando empieza a buscar temas y palabras de algún rebuscada no de ciencia para que digan uy ese tipo como sabe y eso qué significa lo que quiso decir pero no puede hacer todo eso mire venga uno tiene que cambiar uno tiene que tomar actitudes de disciplina con uno mismo de fortaleza con uno mismo y no la actitud del berrietas cuando una persona está llorando yo llamo de esto de otra forma cuando está chillando en japonés o en chino usted no puede entender una persona cuando llora donde se siente no lo entiende absolutamente nadie pero si esa persona dice mentalmente venga yo por qué tengo que llorar yo por qué tengo que lastimar me yo por qué tengo que proyectar una imagen de perdedor de perdedora de pobrecitismo automáticamente se controla ejemplo lo que pasa en consulta conmigo cuando llega la gente ahí con un mar de problemas y de una vez pues llegan los mocos y las lágrimas a llorar qué pena señora qué pena señor aquí no se puede llorar en la oficina donde yo trabajo y donde atiendo no se puede llorar solamente una persona llora cuando tiene un momento de muchísima felicidad de lo demás usted es consecuente de que el problema que tiene usted permitió que llegara hasta este punto aquí no vayan a llorar de todo le sirvo en el mundo a la gente menos de hombro de lágrimas porque cuál es la razón de eso vamos a hablar un poquito de la misma actitud ocurre que soy la persona que estoy escuchando a alguien esa persona llega con un problema gravísimo emocional de salud de lo que usted quiera entonces la persona viene en un estado de vibración totalmente negativo y totalmente alterado y se pone a llorar entonces yo qué hago hago saco una caja de pañuelos desechables y me pongo a llorar también con esa persona y qué triste su vida venga le doy un abracito venga yo le consiento le estoy enviando un mensaje equivocado cuál que es su dolor le dan premio por su llanto le dan premio entre más chile entre más se vuelva nada va a recibir afecto y va a recibir afecto de los amigos en serio la dejó su novio ay mamita pobrecita mi muñeca mi princesa venga cuánto lo siento ay si las las lágrimas la bobada eso sí eso tiene otro nombre mediocridad entonces le envían un mensaje equivocado entre más esté mal más atención recibo no uno tiene que brindarle la atención y el bienestar a una persona que está nivelada armonizada y que tiene una actitud agradable de lo contrario pasa lo que pasa a muchas parejas o en mucha gente entre más problemas tiene más atención recibe como cambio de actitud como me salgo de una actitud negativa vibrar en una escala de una actitud diferente cuando razonó el problema en el cual estoy cuando me dejo de llevar por las emociones y le coloco a esto lógica horas no le coloco corazón sino razón se acabó una relación ok tiene dos opciones o se convierte en un limosnero de amor para que vaya gol pie llame mande mensajes y le rechacen o simplemente toma una actitud de dignidad y empieza a reconstruirse esa decisión la toma cada cual o usted acaba de perder un negocio mañana se levanta con ánimo a lavar carros a vender arepas a vender pinchos doña erica aquí en girardo tiene una fórmula para hacer una carne de pinchos es y cita no me la quiere dar la receta pero bueno no importa no pero qué le pasa ese señor yo que voy a estar vendiendo pinchos amigo mío conocí un abogado hace muchos años que llegó al consultorio y llevaba mucho tiempo sin trabajo y le pusimos un reto un desafío que se fuera a lavar carros a un lavadero de carros al norte de bogotá este abogado al principio pues le incomodó muchísimo la idea de quitarse la corbata para ponerse un overol sin embargo venció todos esos tabú y se fue a lavar carros cuando empezó a lavar carros un día cualquiera lavando un carro escuchó una llamada de una persona que estaba allí desesperada por un problema legal entonces él me dio lavando el carro le digo al señor mire señor yo soy abogado y lo que usted está haciendo está a punto de cometer un error porque legalmente lo que usted hace es ir a perder entonces el tipo se quedó mirando y que hace un abogado lavando carros el abogado le dijo hábilmente dijo mire lo que pasa es que a mí me gusta hacer mucho deporte y en lugar de ir a meterme un gimnasio levantar pesas tres horas me vengo a lavar carros que es el mismo ejercicio me gano una platica y me mantengo muy bien se puso hablar con el señor y le resultó su primer negocio y después otro más y después otro más y después otro más y tiene ahora un negocio en el centro de bogotá donde maneja ocho abogados donde conoció sus clientes lavando carros tengo una niña que es bueno era prostituta un día cualquiera de esta chica siendo prostituta en el barrio trinidad galán se fue a donde una persona a que le ayudara a arreglarse para ir a trabajar esa noche cuando llegó donde esta señora esta señora cogió una hebra de hilo se la enrolló en las manos la recostó en una silla y le dijo mi amor te voy a dejar las cejas perfectas una hebra de hilo y con una hebrita de hilo empezó a depilarle las cejas y cuando ella se dio cuenta que le depilaron las cejas con una hebra de hilo y se dio cuenta en el espejo que no tenía eso rojo inmundo que le queda a las mujeres que si no se dan cuenta no se ven ni cinco de bonitas cuando se quitan los pelos con cera que se les inflama los párpados y parece que las hubieran cogido a puños no estoy criticando es la verdad o que se depilan con una cuchilla y mejor dicho ya casi que le sacan sangre al ahí bueno lo mismo esta chica se dio cuenta que con una hebra de hilo esta señora le cobró 40 mil pesos por una depilación de cejas perfectas se puso a mirar cómo era el asunto llegó a su casa cogió una hebra de hilo cogió a la abuela cogió a una amiga cogió a la mamá a otras personas que estaban con ella y se puso a depilarlas y se dio cuenta que podía hacerlo esa noche se fue para el prostíbulo no a vender su cuerpo sino ayudar a sus amigas a depilarlas con el hilo una hebra y lo cuánto vale amigo mío bueno ahora tiene un negocio y tiene un salón de belleza eso se llama cambiar de actitud cómo hago para cambiar de actitud cuando le digo a mi sufrimiento no va más cuando le digo a mis penas no va más cuando me levanto por la mañana y me miro en el espejo y levanto la cara y digo a ver aquí tenemos dos opciones o cambio o no cambio entonces uno se mira en el espejo antiguamente la gente decía dios mío padre nuestro señor que estás en los cielos espíritu santo 11.000 vírgenes pobrecita las 11.000 vírgenes en el cielo no saben lo que se ha perdido y todas las oraciones ángel de la guarda ya no sé quién ya sí sé cuándo hay por favor que alguien me ayude ahí arriba como ya no hay nadie que ayude entonces trabajo hay demonios hay príncipe del infierno hay gran maestro de la oscuridad cámbiame mi vida allá tampoco lo escuchan porque no hay nada entonces lo último era la terapia esa terapia que hacemos en wicca mires en el espejo por la mañana con toda la seguridad de su alma diga cuac cuac no más a mí me encanta la telepatía con los oyentes cuando quiero darles a entender algo y usted ya sabe qué significa cuac cuac y lo dice uno pero con ganas no algo que salga desde adentro es cuando uno se empodera con uno mismo deja de vender lástima deja de estar rogando deja de estar suplicando deja de estar pidiendo deja de estar comparando mire amigo mío en este mundo nadie humilla a nadie la gente se humilla solita por falta de dignidad quédese usted yendo a rogar a quien no lo quiere ya le dijeron váyase no quiero estar más con usted esto se acabó usted sobra usted ya no me llena usted no sirve usted es un fastidio y cuando no le dicen todo eso que hace usted al otro día ir a golpear la puerta me venga mire mire si es que si usted no me mira me voy a suicidar nada pues tenga dignidad y tenga un poquito como de grandeza no pues sabe que chava dios se acabó esta historia y ahora se el parche derechito más rápido júnior dice si no tiene para el bus yo le doy ok cuando uno se empodera de su propia vida deja ese ser lastimero del pobrecitas y aumenta su dignidad en la escala de la vida cuando uno se empodera de uno mismo amigo mío yo no me voy a humillar y no voy a permitir que nadie me humille porque yo no me humillo por eso nadie puede humillarme pero cuando usted no tiene carácter cuando usted se considera poca cosa cuando usted considera que sin no puede vivir pues su vida es una vida vacía entonces tiene que ir allá a rogar y qué tenaz es cuando no le muestra mucha gana a alguien no así era que la quería ver así era que lo quería ver rogando pues ahora va a probar todo mi desprecio y usted escribe un mensaje por whatsapp y le contestan con una vaciada usted llama le tiran el teléfono llega allá a la puerta a golpear y le echan la policía y si sin embargo sigue ahí no por eso digo que hay dos clases de mujeres en este mundo para que le dan una bofetada se agacha de rodillas y le dice el marido si mi amor tú tienes toda la razón sígueme pegando si quieres pero no me vayas a dejar aunque ese es un tipo de mujer hay otras mujeres que les dan una bofetada y terminan convirtiéndose en abogadas grandes empresarias y grandes luchadoras hay hombres a los que humillan y se convierten en los dueños de la empresa se recuerda la historia del bovito de cada dicha en un pueblo de esos pueblos perdidos por allá cerca de china en el tíbet había una cantina una cantina de esas al estilo del oeste americano entonces en todo el mundo han existido las mismas cantinas en ese pueblo había un bovito y todo el mundo se burlaba del bobo y el bobo se iba por la tarde a la cantina entonces en el escupidero que es donde la gente escupe la gente decía venga juguemos con el bobo esta noche la moneda de un denario por decir algo era una moneda grande la moneda de 10 denarios era una moneda pequeña entonces la gente quería burlarse del bobo y retiraban cinco monedas de 10 denarios y tres de un denario que eran las más grandes y el bobo pues se iba ya al escupidero no había problema meter la mano y sacar las monedas grandes y dejaba las pequeñas y así todos los días bueno fueron pasando los años cambio de dueño la cantina llegó un señor que era administrador porque nadie conocía el dueño entonces habían más escupideros y el bobo seguía yendo y recoja la platica luego vendieron una fábrica y alguien la compró a la gente no le importa luego vendieron otra en la fábrica la compró etcétera etcétera y un día alguien dijo venga va a inaugurar el tren el hombre más millonario va a inaugurar un tren claro y se reunió todo el mundo no en la plazoreta cuando llegó a la locomotora todo el mundo estaba haciendo fila y todos ahí sentaditos bien vestidos bien arreglados y estaba la tarima donde estaba el alcalde hablando y toda la gente no cuando allá adentro empezó a salir del famoso otra vez y todo el mundo bajen el bobo si chiflen quítenlo no sé qué es y sé cuándo sin embargo el bobo no se bajó se siguió acercando y cogió el micrófono en ese momento yo no era bobo y les dijo a toda la gente ustedes pensaron que yo era bobo era un tonto era idiota y que no sabía la diferencia entre una moneda grande y una pequeña y el valor de la misma no lo que pasa es que fue inteligente porque si yo cojo la moneda que tiene más valor más valor ustedes dejan de regalarme su plata con la moneda grande entonces yo siempre les hice creer que seguía siendo bobo con esas monedas compré el bar le puse más escupido escupideros y con eso gané más plata con eso compré la fábrica donde muchos de ustedes trabajan y no me conocen en este momento soy del dueño del pueblo mañana por la mañana vamos a trabajar como cree que quedó la gente a veces menospreciamos a las personas entonces mire nadie lo humilla a nadie nadie pisotea a nadie la gente le mete la cabeza bajo los pies a los otros por falta de qué por falta de dignidad yo trabajo en una casa de familia voy a trabajar temprano voy a ayudar atiendo camas lavo baños plancho cocino organizo de pronto la señora dueña de la casa se encumbra demasiado y porque me paga me va a ofender ahí mire mi hijita usted no tiene derecho de tomarse aquí ni siquiera un sorbo de sopa si quiere traiga su almuerzo bueno mi señora muchísimas gracias por el empleo adiósito y mire cómo usted mañana se levanta y lava lancha y cocina y ojalá que se reúnan todas las amigas y le digan a todas ninguna le va a trabajar a fulanita de tal y verá como nadie humilla y verá como nadie pisotea uno es el que se mete bajo los pies de quien quiere que lo pisotee el cambio de actitud es una una forma de colocarle voluntad a la vida de redirigir la vida de exigirse en la vida mire cuántos años tiene usted 24 ok que ha hecho con su vida nada han pasado ocho años desde que se graduó de bachiller pudo haber hecho dos carreras que hizo no es que tuve un novio tuve una novia y me dediqué con el novio cuatro años usted sabe y otros cuatro para mejorarme la depresión no he hecho nada es allí donde la frase cruel de cada hay de la magia wicca le sacude a uno el alma lo único que el tiempo no perdona es lo que tiempo no se hace pero cuando uno tiene un cambio de actitud viene la exigencia viene ese deseo de progresar ese deseo de ese deseo de empezar paso a paso venga yo quiero ser dueño de un palacio que vale mil millones de pesos colombianos dos mil millones de pesos colombianos un millón de dólares a un millón de dólares ya va por los tres mil y pico de millones de pesos ok pero yo quiero llegar allá como comienzo con una casita de 60 millones y la voy a colocar como el primer escalón la pago la vendo la vida la cuota inicial de otra la voy pagando voy creciendo voy trabajando voy creciendo voy trabajando a la vuelta de 15 años tendré en mi palacio de un millón de dólares no pero es que yo quiero el palacio un millón de dólares hoy bueno amigo mío le tocará tomar atajos y le toca le tocará deambular por cosas muy malas para poderlo hacer eso no es estrategia no es boba porque terminará perdiendo la actitud hace que yo mañana por la mañana o no mañana por la mañana vamos a colocar la actitud de esta noche hace mucho tiempo les sugiero a los oyentes por la noche al tiempo de acabar el programa por favor deje la cocina arreglada qué cantidad de gente que lo hace cuando uno le dice pero cuando uno no está encima diciéndole venga mire no sea cochino no sea cochina puede que nadie lo vea puede que su familia no le vea puede que nadie se dé cuenta usted se da cuenta usted puede esta noche se acostar a dormir a colocar la cabeza en la almohada pasar una buena noche cuando en su cocina están entrando las cucarachas le están baboseando todo le están caminando por todos lados porque usted no es haciendo un reguero de mugre todas las noches antes de dormirse que le cuesta arreglar la cocina antes de dormirse qué rico cuando por la mañana uno se levanta y la cocina está limpiecita los pocillos limpios los vasos limpios la cafetera limpia el mesón que fue hecho por los arquitectos a la medida perfecta de los sitios que más amo de la cocina que es el mesón de la cocina y es perfecto para todo lo que uno quiera no ese tamaño es si uno puede dejar bien limpiecito y a esta hora de la noche si uno puede limpiar bien el mesón de la cocina y está acompañado con más ganas uno limpia la cocina entonces qué pasa que se levanta por la mañana y se va a sentir agradable se va a sentir muy bien con su cocina arreglada eso se llama actitud pero qué pasa cuando se levanta por la mañana y tiene un reguero de losa con sobrados de comida oliendo a horrible la basura que seca y se riega cual cascada maravillosa y bellísima allá en la cocina de la caneca entonces que no saca la basura ahí es que me da pereza no pero prefiere seguir amontonando y al montón de basura y el sifón de lavaplatos lleno de arroz de cáscaras de una cantidad de cosas pocillos vasos platos reguero por todo lado la mesa del comedor vuelta un 8 venga amigo mío esa actitud hay que cambiar la actitud venga dejemos eso todos los días arregladito la vemos la ropa interior en el baño esta noche dejemos la ropa lista para mañana vamos un paso adelante eso es actitud y eso cambia nuestra vida nos sentimos mejor al otro día por la mañana aunque mucha gente le gusta no levantarse ya medio a jugar el pocillo y tomarse el tinto trasnochado de quién sabe cuántos días o la nevera no sabía usted que las cucarachas no se mueren en la nevera solo que usted no las ve porque la nevera tiene un bombillito cuando usted abre la puerta las cucarachas se esconden dentro de la nevera pero dentro de la nevera hay cucarachas y hartas si usted es desaseado ya en su cocina mire coloque una cámara de vídeo y deje comida regada y verá que por la noche a las 2 de la mañana lo primero que llegan son unas unas cucarachitas de un centímetro chiquititas de esas cucarachitas urbanas como estamos al final del verano ahora si hay cucarachotas esas cucarachotas miden entre 6 y 7 centímetros así gorditas negras café con sus antenas todas raras y con ese olor característica de las cucarachas así grandes entonces ya se meten por la puerta trepan por todo lado hacen su camita atrás de la cocina usted no se va a dar cuenta la cucaracha va donde comían descomposición venga le cuento otra vez para todos los oyentes que llegan nuevos a la sintonía del programa una cucaracha percibe las enzimas de la descomposición de la comida los químicos que libera la comida en descomposición la percibe a tres kilómetros de distancia para el tamaño de la cucaracha sería mucho pero a tres kilómetros de distancia las antenas de la cucaracha perciben químicamente las enzimas de la comida en descomposición no importa si usted vive en un veinteavo piso ellas pueden trepar por cualquier lado entonces amigo mío a dejar la cocina arreglada la ropita lista para mañana levántese mañana viernes con ganas se acaba el sexto mes del año hay que comenzar a prepararnos para el fin del año 2018 que va a estar más bueno bien bien interesante va a estar este final de año un cambio de actitud es un cambio de voluntad es una exigencia que debo de tener todos los días no es que pida o quiera cambiar esta noche no es cambiar todos los días convertir en una rutina en un hábito ese cambio y esa exigencia diaria para mejorar nadie le va a obligar a que cambie nadie tiene el poder para que lo haga dependerá lo que usted quiera simplemente es eso quiere seguir cómo va bueno siga cómo va al fin y a cabo a quien le importa llegará un día en que su mamá su papá su familia de ver está ese ese desánimo con el que usted vive se les va a poner así de la cabeza de margen y sabe que ya me cansé haga lo que quiera me aburrí completamente de usted qué triste que todo el mundo que lo voltea a mirar a un lega hay pobrecita pobrecito como está abatido como está de acabada como está de acabado y como sufre y no que chévere que la gente diga oiga esa chica como va creciendo ese señor como está de bien pues bien eso depende de cada cual una invitación mañana para todos los oyentes mañana viernes 9 30 la mañana la hora de las brujas con natalia mahanma mañana invitación para todo el mundo se va a completar el cupo antes de empezar muchísimas gracias a los oyentes que quieren participar conmigo en nuestra página omar heile puntocom cada mago de cabecera para todo un mes para quienes quieran realmente todo el mes vale lo que vale una consulta por favor eso es un regalo sigue en la ciudad de miami todas las cosas con el 50 por ciento de descuento quiero contarle a todos los oyentes en todo el mundo quedan 10 talismanes únicamente de donde francy talismanes celta con el 50 por ciento de descuento ahora lo aprovechen mañana y todos los productos el ritual del otoño con la fotografía de los elementos pilas a todo el mundo en todas las sedes mañana de wicca invito a todos los oyentes para que se preparen la semana antes estará llegando el libro travesuras mágicas yo les estaré avisando el día que empiece a llegar por ahora desde la ciudad de girardón les envío un abrazo gigantesco un beso azul por favor deje la cocina arreglada la ropita lavada la ropa lista para mañana viernes fin de semana no se complique la vida y deje de sufrir levántese mañana temprano con la cara bien levantada pecho afuera usted es un ganador no es un perdedor y ponga el entusiasmo a la vida un saludo para mario majadma y natalia en la ciudad de bogotá un saludo para michael y toda la gente linda fuera de colombia un abrazo gigantesco nos vemos dulces sueños una feliz noche chao tomsas go 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 Gracias.